Hola amigos, ustedes se están preguntando que ha pasado en el tercer día del Congreso de Soluciones Juveniles y vamos a mostrarle, o mejor, vamos a preguntarle a la gente que opina de lo que ha pasado aquí en el Congreso de Soluciones Juveniles Medellín, Colombia 2011, miremos a ver Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo te ha parecido el Congreso en el tercer día? Espectacular, lo mejor, no lo cambio por nada, la mejor decisión que tomé La mejor enseñanza que para tu vida ha llegado, mejor dicho La de José Ordóñez, ustedes son líderes, ustedes no son nadie en el mundo, esa fue la mejor La enseñanza que te ha dado tan duro en el corazón que tú dices, wow, eso es para mí Todas Todas, necesitabas mucho, ¿no? Que han sido las dos de Danilo Montero hablando acerca de la humildad, aunque una me tocó seguirla por internet Bueno, seguimos preguntando, la gente está que se abre La enseñanza que más me impactó fue la de Richard Reinsing, me fascinó, me encantó, sobre todo porque hay estrategias muy puntuales acerca de cómo tú debes hacer Pues crecer tu grupo de jóvenes e impactarlos Y esa es la que más me ha llamado la atención ese tercer día, ha sido espectacular Un mensaje para aquellas personas que no pudieron venir al Congreso Soluciones Juveniles Que para el próximo año no se la pierdan y que lástima que no pudieron estar acá porque se ha recibido por montones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!